saludos amigos en este vídeo les propongo un problema que leí en una revista en línea y el enlace está por acá pero también lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y el problema podemos considerar que tiene dos partes dos niveles relacionados una con la otra y consiste en los siguientes vemos aquí en este cuadrado de tres por tres casillas están los cuatro caballos y el objetivo es haciendo los movimientos reglamentarios de los caballos y sin salirse de este cuadrado de tres por tres colocar las piezas los caballos blancos en donde están los caballos negros y los caballos negros en donde están los caballos blancos entonces ese es el problema y en el segundo nivel es cuando lo resuelvan intenten hacerlo en el menor número de movimientos posibles entonces en el artículo donde está descrito este problema hacen otras acotaciones que a lo mejor les sean de interés si a lo mejor disfruten seguramente van a disfrutar leyendo el artículo y yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a en un próximo vídeo voy a animar aquí la solución en este en este juego de jadrez y también le voy a colocar el enlace a la solución como la plantea quien escribió el problema está o sea bueno eso es lo que les tenía por ahora ya saben como siempre si esto les ha gustado la invitación en que se suscriban al canal a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario como siempre será bien recibido ese es todo saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo